¿Y que somos la raza superior? No lo creo. Nos creemos inteligentes por inventar máquinas para ir a Marte a buscar agua, cuando no somos capaces ni de conservar la que existe en nuestro planeta. Nos creemos inteligentes por inventar medios de comunicación tan sofisticados, cuando no somos capaces ni de comunicarnos entre nosotros mismos. Nos creemos inteligentes por experimentar y sentirnos superiores a animales, cuando los estamos llevando a su propia extinción. Nos creemos inteligentes por fabricar armas super novedosas, con las cuales nos estamos destruyendo nosotros mismos. Estamos como aquel artesano que fabrica el propio cuchillo con el cual se va a asesinar. Me duele mi persona, hoy me pongo en luto por mi Amazonas, veo en la tele como se va quemando zona tras zona, lastimosamente en este mundo ya nadie razona, el mundo pregunta por qué y el mismo mundo lo ocasiona. Perdónanos por acabar con tus raíces, somos un cáncer vivo experto en estupideces, en un tiempo atrás estaba llena de matices, ahora tus matices solo son negro con grises. Mientras escribo aprieto con fuerza mi esfero, porque pa' construirlo tumbaron diez árboles primero, la gente el cigarro tú fuiste su cenicero, animales en bodega nosotros su carnicero. Tú dices y hablas que la naturaleza amas, y la forma de demostrarlo es prendiéndola en llamas. Desde acá se escucha como se parten tus ramas, y como su piel es devorada por las flamas. Critican y critican y no quieren ayudar, y el multimillonario tranquilo en su vecindad, el pulmón cae a pedazos, no le ven la gravedad, compartiendo los videos eso no se va a pagar. Esto es muy malo, entonces cómo vamos a respirar, a este paso ni al 2050 vamos a llegar, y que no se haga la mía, sino tu voluntad. Señor míranos y de nosotros ten piedad. Cuando se corte cada árbol y no pueda respirar, cuando se sequen los estanques y no tengas que tomar, cuando se acabe nuestro fruto, si no tengas que comer, entenderás amigo que el dinero no puede estragar. Estamos en decadencia, se firma la sentencia, es hora del cambio, Jesús pronto hará presencia, volverá por nosotros a observar lo que él creó, y encontrará un mundo que solito decayó. El tiempo cambió mucho, el sol es agobiante, es absurdo que tengan vida aquí, busquen vida en Marte, por eso me desahogo agresivamente, para implantar una idea, pana mío, en tu mente. Nos creemos seres con mayor intelecto, si es así, ¿por qué no hacemos nada al respecto? Yo conozco de un hombre que lo hizo todo perfecto, pero llegamos nosotros para dañar su proyecto. El mundo nos está enviando las señales, no queremos entender los mensajes subliminales, su lenguaje es por medio de desastres naturales, y nosotros lo que hacemos es clavarle más puñales. Humanos, increíble palabra, ¿no? El mundo no nos necesita, nosotros necesitamos de él. El planeta sin nosotros se regenera, con nosotros solo se degenera más y más. Nosotros solo somos invitados, que de forma inconsciente y atrevida, acabamos con algo que no nos pertenece. Hemos sido sus maltratadores, sus asesinos, y aún así nos quieren, y nos perdonan, y nos brindan su inmenso amor. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. Si se nos dio la capacidad de hablar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos? ¿Por qué solo callamos? Abre los ojos, que no solo están muriendo ellos, tú también estás muriendo junto con el planeta. Ayúdalo, ayudémonos. Ayúdalo, ayudémonos. ya no solo acá estransminuous. Apocalipsis del gobierno,